Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Porsche Cayenne Turbo Hybrid 2024 y como dice aquí el título, extra potencia bueno, como sabemos el Cayenne más potente de la historia ya existe y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, hace algún tiempo se hizo eco de que la marca Porsche estaba preparando la que sería la versión del Cayenne más prestacional de todos los tiempos y ahora ya se tiene todos los detalles del tope de línea que culmina la familia, que culmina precisamente la gama del SUV más grande de la marca automotriz alemana y bueno, se habla de un vehículo que destaca por su elevada prestación en la facilidad de uso para el día a día y su notable autonomía eléctrica y así es, se trata de un híbrido enchufable que hereda algunas características del Turbo GT la variante más deportiva que lamentablemente ya no está en Europa y bueno, disponible con las dos versiones de carrocería SUV y Coupé el nuevo Turbo Hybrid 2024 será fácil de reconocer porque Porsche introdujo unos elementos estéticos propios tales como un paragolpes o parachoques como quieran decirle frontal con tomas de aire ampliadas y destacadas por deflectores con negro brillante así como unos pasos ruedas y unos parachoques o paragolpes como quieran decirle trasero con el color de la carrocería y bueno, además posee pinzas de freno color rojo, dos salidas de escape o tubo de escape o escape como quieran decirle dobles hechos con acero inoxidable pulido y unos faros HD Matrix LED de alta resolución y bueno, de puertas para adentro destacan inserciones de aluminio para su tablero y los embellecedores de los paneles de las puertas el techo revestido en racetech aparte de un volante deportivo GT calefactado asiento deportivo de cuero ajustable con 18 posiciones también se ofrece unos más confortables con 14 posiciones y un conmutador para seleccionar rápidamente el modo de conducción deseado y bueno, obviamente esta variante se beneficia de cada una de las novedades introducidas en la línea Cayenne a principios de este año como el nuevo salpicadero o tablero como quieran decirlo con su cuadro de instrumentos digital, diseño curvo, una consola central rediseñada y una pantalla opcional para el acompañante y bueno, a cargo de la profusión se encuentra el conocido bloque biturbo tipo V8 de 4 litros acompañado por un motor eléctrico con un motor eléctrico que tiene como potencia 176 CV para tener como potencia nada menos que 739 caballos y como par máximo tener 950 Nm y bueno, con estas cifras no es de extrañar que este modelo tenga como aceleración de 0 a 100 km por hora 3,7 segundos y tenga como velocidad máxima 295 km por hora y bueno aparte gracias a su batería de mayor capacidad que tiene 25,9 kWh ubicada bajo el piso de su maletero este es lluvia alemán es capaz de recorrer hasta 882 km quiero decir en modo totalmente eléctrico y bueno la marca automotorista Stuttgart o sea Porsche señala que esta variante PHB dispone con un nuevo cargador integrado de 11 kW y bueno a nivel de chasis cabe destacar la presencia de un sistema de suspensión neumática adaptativa con la nueva tecnología de la marca Porsche de dos cámaras y dos válvulas que permite un ajuste separado de la compresión y la extensión de los amortiguadores según la mismísima automotriz alemana esta tecnología aporta esto gracias a ella mejora la seguridad y el confort al tiempo que aumenta el abanico de ajuste entre confort y sport plus la nueva suspensión la nueva suspensión ofrece confianza en conducción dinámica y comodidad en recorridos a ritmo suave al mismo tiempo que elimina el cabeceo y el balanceo aparte de eso el Porsche Torque Vectoring Plus el PTB Plus se incluye también como equipamiento de serie con el Porsche Dynamic Chassis Control el PD, CC y el eje posterior direccional como opciones y bueno para quien eche en falta algo más de deportividad Porsche ofrece el llamado Pack GT que aporta atributos del ya mencionado modelo Turbo GT y bueno disponible únicamente con la carrocería Coupé estéticamente se diferencia por la presencia de un techo hecho con fibra de carbono material que también hace acto de presencia en su spoiler o alerón como quieran decirle trasero y en su difusor posterior con los pasos de ruedas y una sección frontal pintado de color negro sin olvidarse una salida de escape o duoscape o escape como quieran decirle hecho con titanio en posición central y una llanta GT design de 22 pulgadas y bueno la carrocería va 10 milímetros más baja y la caída del eje posterior o sea del eje frontal se amplía en menos de 0,58 grados en combinación con una rueda más anchas permitiendo una mejor respuesta al volante una mayor precisión de la dirección y un agarre en curva notablemente más alto y bueno Porsche afirma que cada uno de estos sistemas del tanto el chasis y control incluyendo su suspensión neumática poseen una puesta a punto específica y bueno también se incluye serie el equipo de frenos carbocerámicos o sea de frenos cerámicos Porsche Ceramic Composite Brake el PCCB todo ello este modelo compact GT tiene como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora tan solo 3,7 segundos y tiene como velocidad máxima 305 kilómetros por hora y bueno la automotriz alemana señala que estas versiones de tope de gama ya admiten pedido y su precio a España son estos que ustedes están viendo acá y bueno con esto me despido adiós como y fuera chao chau 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 chau